Hola, bienvenidos a una nueva emisión informativa de CNC Noticias. A mitad de semana saludamos a nuestros televidentes en Caldas, Quindío, Rizaralda y Norte del Valle y quienes nos siguen por medio de nuestras redes sociales. A continuación nos invitamos a conocer los acontecimientos más destacados para hoy miércoles 15 de julio. 17 personas fueron sorprendidas ingiriendo licor al interior de un establecimiento público en Pereira. Estas 17 personas fueron multadas y el establecimiento comercial fue suspendido durante 10 días. Dos quebradas estarán sin pico y cédula durante 15 días como prueba piloto para conocer el comportamiento de los biquebradenses. El 2020 es calificado por los expertos como un año endémico para el dengue, Por eso en el departamento de Caldas adelantan procesos para evitar la proliferación del mosquito que transmite la enfermedad. En la asamblea de Rizaralda debaten una nueva ruta de megabus que podría beneficiar a 3.000 estudiantes que requieran desplazarse dos quebradas hacia la Universidad Tecnológica de Pereira. Cerca de 1.800 citas se han cancelado o se han perdido en lo corrido del año en el Omeris. Es por eso que desde el inicio de la pandemia han venido implementando la telemedicina. El tercer día sin IVA que se llevaría a cabo este domingo 19 de julio fue aplazado. Así lo dio a conocer el presidente de la república. Reactivan nuevamente el servicio de recolección de residuos y escombros por parte de la empresa de aseo de Pereira luego que fuera suspendida a causa de la pandemia. Al final de la emisión no se pierda el acontecer cultural y los videos más destacados en las plataformas sociales en lo más visto en redes. 17 personas fueron sorprendidas consumiendo licor al interior de un establecimiento público en Pereira por lo que el local fue cerrado temporalmente y las 17 personas fueron multadas. La policía metropolitana de Pereira realizó un operativo sorpresa en un establecimiento público en la capital risaldense el cual estaba funcionando con total normalidad. En el lugar encontraron a 17 personas quienes estaban ingiriendo licor. Estas personas fueron multadas y el establecimiento fue cerrado durante 10 días. En actividades de registro y control a establecimientos públicos con el ánimo de observar a aquellas personas que están infringiendo las normas de carácter nacional y municipal y violando las disposiciones logramos llegar a un establecimiento público un sitio de lenocinio aquí en la ciudad de Pereira en donde se encontraron a 17 personas que estaban ingiriendo bebidas embriagantes y haciendo uso de este sitio antes mencionado. Es por eso que nos vimos en la necesidad de aplicar el Código Nacional de Convivencia y realizar comparendos a estas 17 personas. De igual manera se produjo también el cierre temporal por 10 días del establecimiento en mención. Desde la Policía Metropolitana de Pereira anunciaron que seguirán con estos procedimientos en todos los establecimientos con el fin de garantizar que se dé cumplimiento a las medidas establecidas y decretadas por el Gobierno Nacional y por los gobiernos locales. Durante 15 días no habrá pico y cédula en el municipio de Dos Quebradas iniciando una prueba piloto sobre el comportamiento de los biquebradenses eso sí cumpliendo con las normas sanitarias es decir, con el uso del tapabocas y el distanciamiento social. A partir de este jueves 16 de julio el municipio de Dos Quebradas estará sin pico y cédula pero realizarán una prueba piloto hasta el 31 de julio para estudiar el comportamiento de los biquebradenses para el manejo del COVID-19. Aunque esta medida no seguirá vigente en el municipio industrial los ciudadanos deberán seguir con las medidas de bioseguridad establecidas por las entidades de salud es decir, que deben de continuar con el uso del tapabocas el distanciamiento social y en la medida de lo posible el lavado de manos. El incumplimiento del uso del tapabocas y hacer caso omiso al distanciamiento social le podría generar una multa por incumplir con las normas de salubridad. Durante los 15 días los ciudadanos serán evaluados y si hay comportamientos negativos o que no acaten las medidas ya establecidas optarán nuevamente por la medida del pico y cédula. En temas de cifras hasta el 14 de julio Dos Quebradas cuenta con un total de 215 casos de COVID-19 92 recuperados y 4 fallecidos quedando de esta manera 119 casos activos en el municipio. Este 2020 es calificado por expertos como un año endémico para el dengue por lo que la Territorial de Salud de Caldas inicia diferentes procesos para evitar la proliferación de este mosquito que produce dicha enfermedad. Según expertos el 2020 es un año endémico para el dengue es por eso que el Departamento de Caldas vienen adelantando diferentes procesos con el fin de evitar la reproducción o multiplicación de este mosquito es por eso que adelantan la fumigación en posibles focos de contagio además de realizar campañas de concientización familiar sobre el cuidado debido que a causa de la pandemia no pueden realizar visitas domiciliarias. En el 2020 por cambios climáticos es el año endémico entonces por tal razón hemos tenido que hacer intervenciones químicas actualmente hace aproximadamente 20 días hicimos una intervención química en Viterbo en Anserma aunque no es un municipio endémico debido al año que estamos atravesando se nos incrementaron unos casos allí en el sector del centro penitenciario en el sector del hospital y en el sector de San Vicente entonces tuvimos que hacer una intervención química porque la intervención química es el último recurso que uno utiliza ya cuando hay un brote porque lo ideal es siempre hacer un buen saneamiento en viviendas En el municipio de Chinchiná también tuvieron que realizar intervenciones durante el trimestre anterior igualmente en el municipio de Risaralda donde se presentó un brote en la vereda El Palo con respecto al producto que usan para la fumigación anunciaron que se trata de larvicidas como el abate que se conoce como un polvo que se coloca a las larvas para que no se vuelvan adultos Ese se usa más que todo intradomiciliario para los tanques de almacenamiento que como ya la gente conoce es un polvito que le colocamos a las larvas para que llegue su ciclo de la larva y de ahí ya no se vuelva adulto Pero como te dije anteriormente como ya no hay actividades intradomiciliarias este insumo de larvicidas lo estamos realizando en caños o en invernales Las autoridades de salud hacen un llamado a los ciudadanos para velar por un saneamiento adecuado en las viviendas pues el dengue se reproduce de una manera rápida Cabe resaltar que una fumigación dura entre tres o cinco días a la fecha en el departamento de Caldas hay 10 municipios priorizados para atención y manejo del dengue entre los que se encuentran la dorada palestina norcasia chinchiná entre otros sin embargo la cifra bajó a comparación con el 2019 que eran 14 municipios En la asamblea de Risaralda se debate la propuesta de crear una nueva ruta de megabus que podría beneficiar a 3.000 estudiantes que requieran viajar de Dos Quebradas hacia la Universidad Tecnológica de Pereira Cerca de hora y media y dos horas es el tiempo en el que se demoran los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira que viven en Dos Quebradas para llegar a las instalaciones de la Universidad Teniendo en cuenta esa situación la diputada del departamento de Risaralda Juliana Enciso presentó ante la asamblea una proposición para tratar el tema de una nueva ruta de megabus Queremos por parte de megabus sobre todo que haya una respuesta que haya una solución a esta problemática que no es no es de ahorita es algo que se viene tratando desde hace muchísimos años más de cuatro años en el Consejo de Dos Quebradas esta ha sido una problemática y una petición constante hoy se le pidió al área metropolitana que por favor entre a actuar y a poder colocar si bien no puede ser una ruta de megabus como lo manifestó hoy el gerente pues que el área metropolitana nos dé una solución colocándonos una ruta que vaya desde Dos Quebradas hasta el campus de la UTP y así poder ayudarle a tantas familias muchos padres y madres preocupadas pues por la seguridad de sus hijos muchas jóvenes que estudian en la Universidad Tecnológica cuando tienen que salir muy temprano de sus casas pues también se están arriesgando una cantidad de situaciones que se podría solucionar con esa ruta que va a beneficiar a más de 3.000 estudiantes que tiene la Universidad Tecnológica Por su parte el concejal de Dos Quebradas Robert Sánchez anunció que esperan que esto sea una realidad pues estas rutas las llevan solicitando desde hace varios años para garantizar un transporte de calidad a los estudiantes concejal de Dos Quebradas Robert Sánchez El día de hoy estuvimos en la asamblea del departamento de Reserralda contando acerca la problemática que desde la ciudad de Dos Quebradas tenemos o tienen los estudiantes que van hacia la Universidad Tecnológica contamos toda la problemática toda vez que desde la corporación Consejo Municipal nuestra voz no ha tenido el eco suficiente y fue necesario la intermediación de la asamblea del departamento Consejales y diputados esperan una pronta respuesta por parte de las directivas de Megabus y del área metropolitana quienes en su momento expresaron que ambas entidades pasan por momentos financieros difíciles por lo que primero tendrán que solucionar esta situación Pequeño corte para comerciales y ya volvemos con más información de Dos Quebradas Con Legón Telecomunicaciones tienes todo a tu alcance has tu pago desde casa ingresando a nuestra página web www.legontelecomunicaciones.com Primero en la parte inferior encontrarás el botón PSE Dos elige la opción pagar factura Tres llena el formulario con tus datos para realizar el pago Cuatro continúa el proceso de pago y listo Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin fronteras Hola soy Jonathan Ortegón uno de los clientes de Super Patitas realmente me siento muy feliz con el trato que le han dado a mi mascota traemos a dos mascotas a Malú y a Tanguy realmente no somos nosotros quienes los traemos son ellos los que nos traen cada vez que pasamos por acá ellos siempre quieren entrar también se ha notado un cambio en el comportamiento de ellos ahora son perritos mucho más tranquilos mucho más manejables y se nota que el trato que les dan es un trato que los hace mucho más felices buscando optimizar el proceso de corte de césped y poda de árboles en nuestro municipio fueron contratados 29 funcionarios que apoyarán esta labor a lo largo y ancho de dos quebradas así lo dio a conocer Fernando José de Apena gerente de Servicio Ciudad Estamos dándole la bienvenida a este nuevo grupo de compañeros que se vinculan a la empresa Servicio Ciudad ellos tendrán a su responsabilidad las tareas de rocería y de poda ellas son personas que se vinculan directamente con la empresa estamos hablando aproximadamente de 29 personas estamos muy contentos de que ellos pertenezcan a esta gran familia y hoy estamos hablando del compromiso que se adquieren para que ellos hagan la mejor labor por la ciudad de Dos Quebradas el tema de arrocería y de poda para la ciudad de Dos Quebradas los nuevos funcionarios que iniciaron su proceso en las instalaciones del lago La Pradera se mostraron muy satisfechos por la oportunidad laboral brindada y se comprometieron a trabajar por el bienestar de los dos quebradenses y por el embellecimiento del municipio hago parte del equipo de poda de árboles de la empresa Servicio Ciudad para mí es un gusto y es un placer hacer parte de esta gran empresa muy agradecidos con la gerencia con todo el equipo de trabajo y dispuestos a aportar todo nuestro conocimiento y apoyo ante el proceso que nos espera en la ciudad Muy orgulloso de pertenecer a la familia de Servicio Ciudad estamos acá dando lo mejor en el equipo de podas y siempre colaborando en todo muchas gracias por todo Servicio Ciudad la empresa de servicios públicos de los dos quebradenses continúa el servicio de los habitantes del municipio industrial Cristian Daniel Ospina nos comparte los acontecimientos más destacados en Caldas y Quindío en nuestro bloque informativo regional y nacional Cerca de 10 colectivos feministas y organizaciones defensoras de derechos humanos adelantaron una protesta en la plaza principal del municipio de La Tebaida donde con carteles y megáfonos denunciaban un presunto abuso sexual que el alcalde local habría cometido contra una menor de 15 años de edad al parecer en diciembre del año pasado ante esta situación el alcalde de La Tebaida José Vicente Jun salió a desmentir los hechos argumentando que no ha recibido llamados de la fiscalía excepcional y que no tiene conocimiento de estas acciones Jun expresó públicamente que está dispuesto a dar la cara ante esta delicada situación que según él podría tratarse de algún acto malintencionado de la oposición política que tiene en su municipio sabemos que le ganamos a unos grupos políticos de La Tebaida que tenían el poder hace 30 años antes antes de llegar a la alcaldía a ser elegido tres días antes o cuatro días unos señores a través del periodismo en puro fueron capaces de sacar una noticia que yo tenía deudas con la justicia la gente la comunidad no les creyó algunos creerían pero fui favorecido con el voto popular cuando investigaciones de ese tipo y sanciones no he tenido las que me enligaban en esa época que yo soy responsable de acceso carnal con alguna joven y hoy están diciendo que yo soy responsable de una inducción a la prostitución ni aterra que por redes los medios de comunicación los periodistas se atrevan a dar a conocer cosas o investigaciones que yo no conozco porque la fiscalía en este momento no me ha citado no he ido ni a una versión libre ni a una imputación de cargos y mucho más que digan que estoy acusado eso es otra etapa de un proceso penal yo pido respeto que no abusen más de mi nombre la defensa jurídica del alcalde a cargo de Fabián Díaz explicó que están dispuestos a presentarse en caso de ser necesario pero que hasta el momento no hay comunicados oficiales ni llamados a descargar hechos relacionados la abogada Claudia Milena Rivera Arevalo fue designada alcaldesa encargada de Armenia por el gobernador del Quindío Roberto Jairo Jaramillo su escogencia se hizo de la terna enviada por el partido Maíz para reemplazar el titular del cargo José Manuel Ríos Morales que fue separado temporalmente del cargo por la Procuraduría General de la Nación con la camiseta con el trabajo social fortalecido vamos a trabajar de manera articulada solos no podemos debemos trabajar todos de manera con los entes de control con las entidades descentralizadas con todo el gobierno departamental también que me ha puesto todo su gabinete a disposición entonces este es un trabajo de todos con la seguridad jurídica que bajo los principios del derecho la quidad y la justicia vamos a sacar a Armenia adelante durante el tiempo que esté encomendada en este encargo la nueva alcaldesa es abogada y ha trabajado como defensora pública en la Defensoría del Pueblo de Armenia y defensora de familia en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no se conoce aún el momento de su posesión reemplazan la temporalidad al secretario de Hacienda del departamento del Quindío Jorge Fernando Espina Gómez Los calabozos de las estaciones de policía de los 27 municipios de Caldas están colapsados la Unión de Trabajadores Penitenciarios considera que las condiciones no están dadas para abrir las cárceles la Procuraduría instó para que se tomen medidas de salubridad en caso de que vayan a entrar más detenidos a los centros de reclusión en el departamento hay un caso activo de COVID-19 de un funcionario en Doña Juana La Dorada así está el panorama previo a definirse si se extiende la vigencia del decreto 546 en su artículo 27 establece que no se reciban privados de la libertad en los centros penitenciarios como medida preventiva para prevenir el contagio de la pandemia los temores dentro de los centros de reclusión son el hacinamiento la falta de espacios útiles para el aislamiento preventivo y las comorbilidades de internos y funcionarios John Jairo Castaño Flores secretario de Gobierno de Caldas explicó que se trabaja en la adecuación de un lugar de aislamiento para pacientes de la cárcel de hombres por lo que aportan perfiles soldadura discos de corte y amarros largos la Secretaría de Tránsito y Transporte de Malizales tomó medidas para la prestación del servicio público de transporte durante la prórroga del aislamiento obligatorio decretado por el presidente de la república el cual se extendía hasta el 15 de julio de 2020 estableciendo una nueva programación para vehículos de transporte público individual de pasajeros que podrían prestar el servicio en esa modalidad de transporte hasta las 0 horas del día primero de agosto de 2020 con esta resolución se da continuidad a las medidas adoptadas en la resolución 055 del 26 de junio de 2020 expedida por la Secretaría de Tránsito lo que significa que las disposiciones que se han tenido en lo corrido del mes de julio serán las mismas que regirán durante el resto del mes invitamos a las empresas transportadoras a dar pleno cumplimiento de los protocolos de bioseguridad a acatar las disposiciones de porcentaje de ocupación las cuales se mantienen en un 50% de ocupación de igual manera al servicio individual tipo taxi deberá acatar la medida de pico y placa fijada la cual habilita a que transiten seis dígitos por día según programación definida durante el pasado fin de semana fueron desactivados 120 reuniones en las que presentaban aglomeración y consumo de licor el grupo de casa COVID conformada por funcionarios del sector salud y la policía metropolitana siguió sus controles y llegó durante la noche del pasado martes a una casa rural en esta ciudad han sido descubiertas celebraciones en moteles viviendas y calles una de ellas en la colonia nariñense donde ante más de 500 personas debió intervenir el escuadrón antidisturbios los primeros reportes policiales indicados hacia las 10 de la noche aseguraron que las autoridades localizaron una fiesta entre los sectores de cascajal y panze al sur de la capital del valle los uniformados encontraron en medio de la fiesta con presencia de dj consumo de licor y vestigios de una droga sintética la policía metropolitana de cali se encargó del procedimiento y hasta la noche se reportaba la expedición de 18 comparendos por violar la medida de aislamiento preventivo y alteración del orden público hasta ahora no se han suministrado detalles sobre por qué la vivienda era escenario de una celebración ni quiénes la organizaron unas personas habrían sido conducidas hasta una estación de policía en el sitio se hallaron botellas de licor y otros envoltorios que son objeto de investigación informó la policía un tren de cercanías colisionó anoche con un convoy de mercancías en la localidad checa de Senskibru a 40 kilómetros de Praga dejando un muerto y 35 heridos cuatro de ellos en estado grave todo apunta que la causa del accidente fue un fallo humano declaró hoy la emisora del ministro de transporte según los datos disponibles no hubo ningún fallo técnico aseguró el ministro la inspección ferroviaria que estimó los daños en 1.7 millones de euros ha comenzado las pesquisas para averiguar el motivo por el cual el maquinista del tren de cercanías que falleció en el accidente no respetó el semáforo rojo hace una semana dos trenes de cercanías checos colisionaron en una zona cercana a carlo bit body al oeste del país lo que ocasionó la muerte de dos viajeros mientras que más de 20 resultaron heridos en ese caso la causa del accidente se confirmó que fue un fallo humano cerca de 1.800 citas se han perdido o se han cancelado en el hospital mental universitario de Riseralda como consecuencia de la pandemia por lo que se ha atendido a la población a través de la telemedicina a consecuencia de la pandemia algunos pacientes del hospital mental de Riseralda que viven en municipios lejanos se les ha dificultado trasladarse por lo que ha disminuido notablemente la atención pues en lo corrido del año cerca de 1.800 citas han sido canceladas el hospital mental ha mantenido su oferta hemos tenido abierto el servicio de consulta externa sin ninguna dificultad lo que si hemos notado y que se observa en todos los hospitales de la red es debido al confinamiento sobre todo en los municipios que los pacientes no pueden salir de los municipios o les queda bastante difícil entonces eso nos ha disminuido ampliamente la producción y eso nos toca a nosotros tomar decisiones como por ejemplo estrategias como el caso de la telemedicina entonces ya estamos con la asociación de hospitales montando una plataforma que nos permita comunicarnos con los municipios darle cobertura a los hospitales locales atender la población que ellos tengan allá dispuesta para ser atendidos por nuestros especialistas con dos monitores donde el especialista pueda entrevistar al paciente el paciente va a estar allá en el hospital local con un médico general donde le presenta el caso clínico el examen los laboratorios que le haya realizado y el respectivo especialista lo va a entrevistar con eso se hace la medicación y se le ordena el control si el paciente está descompensado el mismo especialista se encarga de darle ingreso de esa manera vamos a mejorar la producción de esa manera vamos a hacer que los pacientes que están confinados por cuarentena los vamos a atender y eso nos va a generar a nosotros obviamente una estabilidad en los recursos con la implementación de la telemedicina se pretende atender y supervisar el comportamiento de los pacientes por otra parte los programas de prevención se continuarán ejecutando para concienciar a los jóvenes de los riesgos del consumo de drogas además de programas de prevención y promoción como es el tema de drogadicción como es el tema de violencia y como es el tema de suicidio con convenios con la gobernación en el tema de la línea amiga que es Amatey vive en el tema de atender la población que se encuentra con dependencia a la heroína en los puentes y que les vamos a repartir kits y los vamos a atender con la loxona cuando presenten intoxicación como también visitar dos quebradas la Virginia y Santa Rosa con el grupo Cadris Tramural que va a ir a esos hospitales a atender esa población drogodependiente con todas estas medidas el hospital mental espera cumplir con la atención oportuna de los pacientes del centro asistencial desarrollando también el traslado del personal hacia los municipios un nuevo y pequeño corte para comerciales y ya volvemos con más información en CNC Noticias reciban el más cordial saludo y la más respetuosa invitación a dejar de sufrir tiene problemas de cualquier naturaleza acomplejado porque sufre enfermedades extrañas vicios padece de esclavitud al juego no le rinde el dinero está desempleado amargado confundido amenazado mala suerte en todo puede verme lo invito para que solucionemos su problema envíe una carta a este canal y espere su respuesta en los astros su destino y los sueños donde muchas personas han recuperado la felicidad perdida que es lo que le conviene que no le conviene en amores viajes o negocios daver urbay para servirles en los astros su destino y los sueños por CNC el canal de nuestra gente buscando optimizar el proceso de corte de césped y poda de árboles en nuestro municipio fueron contratados 29 funcionarios que apoyarán esta labor a lo largo y ancho de dos quebradas así lo dio a conocer Fernando José da Pena gerente de Serviciudad estamos dándole la bienvenida a este nuevo grupo de compañeros que se vinculan a la empresa Serviciudad ellos tendrán a su responsabilidad las tareas de rocería y de poda ellas son personas que se vinculan directamente con la empresa estamos hablando aproximadamente de 29 personas estamos muy contentos de que ellos pertenezcan a esta gran familia y hoy estamos hablando del compromiso que se adquieren para que ellos hagan la mejor labor por la ciudad de dos quebradas el tema de rocería y de poda para la ciudad de dos quebradas los nuevos funcionarios que iniciaron su proceso en las instalaciones del lago La Pradera se mostraron muy satisfechos por la oportunidad laboral brindada y se comprometieron a trabajar por el bienestar de los dos quebradenses y por el embellecimiento del municipio hago parte del equipo de poda de árboles de la empresa Serviciudad para mi es un gusto y es un placer hacer parte de esta gran empresa muy agradecidos con la gerencia con todo el equipo de trabajo y dispuestos a aportar todo nuestro conocimiento y apoyo ante el proceso que nos espera en la ciudad muy orgulloso de pertenecer a la familia de Serviciudad estamos acá dando lo mejor en el equipo de podas y siempre colaborando en todo muchas gracias por todo Serviciudad la empresa de servicios públicos de los dos quebradenses continúa el servicio de los habitantes del municipio industrial 2 y 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 Gracias por ver el video. El municipio de Dos Quebradas inicia hoy de manera articulada con la ayuda que dará el Gobierno Nacional para nuestros adultos mayores. Hoy, a partir de hoy, 25 de marzo hasta el 30 de mayo, habrán 44 días para reclamar el subsidio de adulto mayor. Recordemos que en este primer subsidio vendrá un pago de 80 mil y en el siguiente mes vendrá un pago de 160 mil. Quiere decir que en los próximos 40 días cada uno de nuestros adultos mayores recibirá 240 mil pesos. Pero el llamado es a la calma. Tenemos buen tiempo y apliquemos las medidas de prevención. Si vemos aglomeraciones y si vemos escenarios de adultos mayores que no están cuidando o protegiendo su vida, tendremos que suspender los pagos. También hay que recordarle a los familiares que no es necesario que nuestro adulto mayor venga hasta el sitio. El familiar puede venir a hacer el reclamo del dinero con una carta autorizada por el adulto mayor y la fotocopia de la cédula también firmada por el adulto mayor. En conjunto hemos habilitado 8 puntos de atención para reclamar los pagos en barrios diferentes. La oficina principal que está ubicada en el Centro Comercial Inducentro, La Capilla, El Japón, Frailes, Campestre D, Los Sapos, Los Reyes y Molinos en las canchas. Recordemos que Dos Quebradas es empresa de todos. Los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo están en síntesis. En síntesis. En síntesis, domingos a las 6 de la tarde, con reemisión los martes a las 9 de la noche por el canal CNC. Fue aplazado el tercer día sin IVA en Colombia, el cual está programado para este domingo 19 de julio, de acuerdo a medidas sanitarias y también a las restricciones en algunas ciudades del país por motivo del puente festivo. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Iván Duque en horas de la mañana anunció que el tercer día sin IVA fue suspendido. El día sin IVA ha demostrado ser una herramienta que contribuye a reactivar la economía y el empleo. Sin embargo, ante medidas que aplicaremos con gobernantes locales para enfrentar la pandemia, aplazaremos el tercer día sin IVA, buscando el mayor beneficio para los colombianos. Esa decisión fue tomada con bastante sorpresa, pues a pesar del aumento de contagios, el presidente había defendido la jornada durante su habitual programa de las 6 de la tarde, donde dijo que no había información que probara que el día sin IVA aumentó los casos de COVID-19. La decisión fue tomada después de que distintas regiones en el país acordaran nuevas restricciones durante el próximo puente ante el incremento de contagios del coronavirus. Antioquia, Bogotá y Cali ya habían anunciado medidas que restringirán la movilidad de los ciudadanos. La jornada estaba programada para este domingo 19 de julio, después de los otros dos días sin IVA que se habían desarrollado en el país con algunas dificultades. El primero de esos fue el viernes 19 de junio, en donde se registraron grandes aglomeraciones en algunas ciudades, a lo que el presidente respondió que esas aglomeraciones se habían presentado quizá porque en los establecimientos comerciales no se prepararon bien. Además, dijo que el hecho de que los casos estén aumentando también es responsabilidad de todos, ya que puede que existan medidas, pero hay quienes están haciendo caso omiso de estas. También porque la ciudadanía no tuvo en esos lugares disciplina. Pero después cuando vemos los datos con las tasas reproductivas, afortunadamente nos damos cuenta que esas tasas reproductivas no guardan una correlación, por ejemplo, con ese día. Ahora, eso no quiere decir que nosotros digamos, es que no pasó nada. No, hay que corregir, hay que aprender de las cosas buenas como se aprendió y hay que aprender de las cosas malas para que nunca más se vuelvan a repetir. Pero mire, por ejemplo, cosas que nos hemos encontrado en otras ciudades, las fiestas que se presentaron en ese fin de semana, más de 3.000 fiestas, pues por supuesto también traen efectos. Y eso es lo que nosotros estamos leyendo todos los días. Pero no es salir a echarle la culpa. La culpa del contagio no la tiene el comerciante, no la tiene el alcalde, no la tiene el gobernador, no la tiene el presidente. Es de todos. Es de todos. Porque podemos tomar la mejor medida. Pero si no hay distanciamiento, entonces ahí borramos con el codo lo que hacemos con la mano. Nosotros podemos tomar la mejor medida. Pero si el tapabocas nos lo ponemos en la barbilla y nos acercamos al compañero, o si no nos lavamos las manos, o si llegamos a la casa después de mercar o de trabajar y cogemos de abrazo y beso a toda la familia después de haber estado exponiendo nuestra ropa a lo largo del día y llega un niño chiquito y abraza al papá con la ropa que viene de haber estado por toda la ciudad saludándose o sentándose, en fin. Para el 3 de julio, segundo día sin IVA, no permitieron la compra presencial de electrodomésticos, computadores y celulares. Esas transacciones finalmente se realizaron de manera virtual. Sin embargo, a pesar que no se registraron largas filas como el primero, sí reportaron varias denuncias de demoras en la compra por las plataformas digitales de los almacenes de cadena. Según información, durante cada uno de los días de la excepción del impuesto, se registraron ventas superiores a los 4 billones de pesos. Oficialmente se reactivó el servicio de recolección de residuos y escombros por parte de la empresa de aseo de Pereira luego de que tuvo que ser suspendido temporalmente a causa de la pandemia. Debido a la pandemia que se vive por el COVID-19, la recolección de inservibles habían sido suspendidas en Pereira, pero debido al aumento de puntos críticos en las avenidas, calles y esquinas de la ciudad, la empresa de aseo de Pereira retomó en los últimos días con las jornadas de recolección de inservibles en los barrios. Hemos retomado las jornadas de inservibles. Ya tenemos varias jornadas que hemos hecho en diferentes barrios de la ciudad. Lo más bonito de esto es que hemos detectado personas de estos mismos sectores que se apersonan del tema ambiental y nos han colaborado y han difundido el mensaje a su comunidad. También se han aumentado las jornadas de recolección de escombros en toda la ciudad con varias volquetas con mayor frecuencia. Ya vemos una ciudad más limpia y más educada. De enero a la fecha, la empresa de aseo de Pereira ha realizado 10 jornadas de recolección de inservibles y ha recogido 36 toneladas de elementos deteriorados. Con apoyo de Ateza de Occidente, desde hace tres años y medio, vienen trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía en esta labor, donde los sectores ubican un contenedor en el punto del barrio que decida la comunidad, para que ahí puedan depositar durante toda la mañana muebles, colchones, escaparates, baños, comedores, sillas que las personas antes arrojaban en el espacio público de sus sectores. Esto con el fin que los barrios se vean limpios, además, para contribuir con el cuidado del medio ambiente, creando conciencia en los habitantes sobre la cultura ambiental. Venimos haciendo esta labor para que no nos tiren estos elementos inservibles a las laderas del río La Quebrada que tenemos en la comuna, con ayuda de la misma comunidad y con la ayuda de Aseo Pereira y de Ateza. Hemos tenido liderazgo en las campañas de aseo y concientizando a las personas de que solo saquen los residuos en las horas y en los horarios establecidos. Las próximas jornadas se realizarán este jueves 16 de julio en el barrio Poblado 1 desde las 8 de la mañana hasta las 12 y 30 del mediodía y el jueves 23 de julio en el Leningrado 3 desde las 8 de la mañana hasta las 12 y 30. Un nuevo y pequeño corte para comerciales y ya volvemos con más información en el canal CNC. Con Legón Telecomunicaciones tienes todo a tu alcance. Haz tu pago desde casa. Ingresando a nuestra página web www.legontelecomunicaciones.com Primero, en la parte inferior encontrarás el botón PSE. Dos, elige la opción pagar factura. Tres, llena el formulario con tus datos para realizar el pago. Cuatro, continuar proceso de pago y listo. Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin fronteras. Hola, soy Jonathan Ortegón, uno de los clientes de Superpatitas. Realmente me siento muy feliz con el trato que le han dado a mi mascota. Traemos a dos mascotas, a Malú y a Tango. Realmente no somos nosotros quienes los traemos, son ellos los que nos traen. Cada vez que pasamos por acá, ellos siempre quieren entrar, también se ha notado un cambio en el comportamiento de ellos. Ahora son perritos mucho más tranquilos, mucho más manejables y se nota que el trato que les dan es un trato que los hace mucho más felices. Hasta el río San José, límites entre Santa Rosa de Cabal y Dos Quebradas, llegó el gerente de Serviciudad, Fernando José de Apena, acompañado por su equipo de trabajo. El recorrido tuvo como objetivo realizar una visita de campo al sector donde se proyecta sea construido un acueducto que le garantice agua potable a los dos quebradenses durante las próximas tres décadas. Hoy estamos visitando San José, aquí va a quedar la bocatoma de ese acueducto que ya hemos venido hablando para la ciudad de Dos Quebradas. Aquí serán 410 litros por segundo. Aquí ya podríamos hablar una vez esté materializado este proyecto que Dos Quebradas tendrá agua propia para los próximos 30 años. Es una obra que debe tener una inversión aproximada de 35 mil millones de pesos. Debe estar entrando en funcionamiento en el año 2024-2025. El proyecto que se ejecutaría gracias a la concesión lograda por Serviciudad ante la Cárder ha tenido muy buena acogida entre los dos quebradenses. Así lo dio a conocer José Fernando Londoño, presidente del sindicato de Serviciudad, quien acompañó el recorrido. Bueno, estamos aquí en este momento acompañando al gerente, a los ingenieros, haciendo una visita a lo que va a ser la concesión del agua de la quebrada de San José para Serviciudad. Esto es un proyecto que se alargó tiempo, entonces se están haciendo unas visitas. De verdad que esto es un alivio para la producción y el agua que requiere el municipio de Dos Quebradas. Además, es cierto que el agua que tiene en este momento Dos Quebradas es muy poca, por eso se trató de conseguir unas concesiones y se logró esta concesión de la quebrada de San José y la de Santa Elena en Santa Rosa. Que esto realmente le puede solucionar el problema del agua de Dos Quebradas alrededor de unos 30 años más, prolongarle más o menos unos 30 años más el servicio del agua para Dos Quebradas. De verdad que es un gran impulso que está dando nuestro gerente, Fernando José da Pena, al frente de la empresa. De verdad que se ve que la gestión del gerente ha sido muy buena, por lo tanto hay que estar de acuerdo con ellos y felicitarlos en sus logros que ha hecho durante este corto tiempo que ha estado al frente de la empresa. Este gran proyecto que entraría en funcionamiento en el año 2025 y que le daría autonomía hídrica al municipio complementaría al acueducto de San Joaquín y Santa Elena que ya está en construcción. Gracias por ver el video. Estefanía Pérez nos comparte todo el acontecer cultural y los videos más destacados en diferentes plataformas sociales en la sección de lo más visto en redes. Hoy en lo más visto les cuento que en algunos países piensan en prohibir el uso de TikTok. ¿El mundo en contra de la aplicación? En un video quedó grabado el momento en el que le dan de alta a una argentina de 101 años que venció el COVID-19. Esto y mucho más aquí en lo más visto en redes. A pesar que la plataforma TikTok sigue creciendo y cada día va teniendo más suscriptores, existe una iniciativa que busca que varios países prohíban el uso de la aplicación. Recientemente se ha filtrado la noticia que esa aplicación es utilizada para el espionaje masivo. Así, le dieron a conocer a través de una cuenta de Twitter un grupo que se hace llamar Anónimos. La confiabilidad de la plataforma vuelve a ponerse en duda. Y pese que la aplicación china ha negado en varias ocasiones este suceso, varios países alrededor del mundo están pensando en prohibir el uso de TikTok. Mientras tanto, en otras naciones ya lo hicieron. Con ovaciones y flores. Así, fue despedida del Hospital Aeronáutico Central Irene Bindi, una argentina de 101 años que venció el COVID-19 después de permanecer internada durante 36 días. Desde el pasado lunes 13 de julio, la Secretaría de Cultura de Pereira viene realizando conciertos de la resiliencia, tocando corazones desde casa. Esto lo seguirán realizando hasta el próximo sábado 18 de julio. Durante estos días, a las 7 de la noche, a través de YouTube y Facebook de la Secretaría de Cultura de Pereira, podrán conectarse y escuchar un rato de buena música de las diferentes áreas de música de la Escuela de Formación Cultural, quienes se encuentran clausurando el primer semestre de actividades del año en curso. Así que estar muy pendientes para que se conecten y vivan una experiencia maravillosa. Este jueves 16 de julio, a las 5 de la tarde, podrán participar del cineforo del papel a la pantalla en sala virtual. En esta ocasión, los amantes del cine clásico podrán disfrutar de la película Los 5 se ven en apuros de la escritora Enid Blyton. Los interesados se pueden inscribir en mirillodecine.com Eso es todo por hoy, nos vemos en una próxima ocasión. Que tengan todos una feliz noche. Chao, chao. Y de esta manera, finalizan nuestra emisión informativa de CNC Noticias. Recuerden que para estar al día de todos los acontecimientos del eje cafetero y del país, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Facebook como Canal CNC Pereira, en Instagram como Canal CNC Regional y en Twitter como arroba CNC Noticias. También nos pueden sintonizar por el Canal 2 de Legón Comunicaciones en Pereira y el Canal 97 en todo el eje cafetero. Nos vemos en una próxima emisión informativa. ¡Suscríbete al canal!